Yo me tienen harta con lo mismo, que si estoy gorda, que si tengo que entrar en el vestido, que si ronco. Es que de verdad que no lo entiendo, si no estoy gorda, no sé de dónde sacan eso. Mi cuerpo es perfecto, estoy fuerte, estoy sana, estoy hermosa. No sé de dónde ven lonjas, porque lo único que veo es una mujer bella. No, bueno. Ya hasta le veo arrugas a Jazmín del Coraje que hace al vernos todos los días juntos. ¿Me estás oyendo? Ah, sí, claro. Yo creo que del Coraje anda estreñida, sí. Qué buenas puntadas te avientas, en serio. Eres tan buena, amiga. Me caes muy bien. Sí, ¿verdad? Estamos siendo muy buenos amigos, pasándole la cabezota a tu ex, Césarilla. Sí, sí. Ay, mira, viene un reportaje de algo que se llama megarexia. ¿Ya habías oído hablar de eso? No, para nada. ¿De qué se trata? La megarexia es el lado opuesto de la anorexia. Las personas que las sufren se ven a sí mismas, sanas y delgadas, cuando en realidad padecen obesidad. Este trastorno relativo a la alimentación les lleva a sentirse satisfechos y orgullosos de su físico. La auténtica y verdadera Miss Universo es... ¡Andrea! Andrea, da tu primer paseo como Miss Universo. ¡Bravo! No siguen ningún tipo de dieta y llevan hábitos de vida poco saludables, sin mostrar interés alguno en realizar algún tipo de ejercicio. Yo no sé jugar voleibol. A ver, a ver, jovencitas. Yo organizé este partido con las chicas del otro grupo para darle su calificación final de este mes. Así que todas van a participar. ¿Estamos de acuerdo? Pero a mí no me gusta hacer ejercicio. Pues no te va a gustar más si repruebas, Andrea. ¿Opinan que el exceso de peso es sinónimo de fuerza y vitalidad, por lo que no son conscientes de que padecen una enfermedad? Yo no soy gorda, mamá. ¡Estoy sana, fuerte! Yo soy... Miss Universo. ¡Caro! ¡Sara! ¡Andrea tiene megarexia! Estoy de acuerdo contigo, amiga. Hay que hacer algo. No puede ser. Yo que me he mostrado intransigente e incomprensiva con Andrea, cuando ella en realidad está enferma. Ay, tengo que ayudarla. Tengo que ayudarla. Todo lo que describe la nota en la revista sobre la megarexia, hágase cuenta que se trata de mi hija, doctora. Sí, así es, señora Georgina. Pues por eso vine a verla, para que me ayude con mi hija, por favor. Así es, señora. Se trata de un trastorno alimenticio que tiene que ser tratado por un especialista de la mente. ¿Por un psicólogo? No, señora. En este caso tiene que consultar a un psiquiatra. Yo le voy a recomendar una que es muy buena, para que la apoye. La nutrióloga con la que llevo a mi hija me la recomendó, doctora, para que me apoye con su problema. La megarexia es una manera de llamar a ese trastorno, que comienza a ser una enfermedad psiquiátrica no reconocida actualmente por los médicos, pero que comienza a formarse. ¿Quiere decir que mi hija está loca? No, señora. Que su hija presente un trastorno no tiene que ver con sus facultades mentales, que por lo que me cuenta, puede ser el caso de Andrea. Se provoca una alteración en la bioquímica del cerebro por la falta de nutrientes. Y esa alteración es lo que causa que su hija perciba su cuerpo de una manera distinta a la real. Por favor, doctora, dígame cómo puedo ayudarla. Ella ni siquiera piensa que está enferma. Igual que su hija, hay muchos jóvenes que no son diagnosticados con megarexia. Y es lo que ha hecho que esta enfermedad vaya en ascenso actualmente. Lo primero que tiene que hacer es convencer a Andrea de que venga a verme para poder valorarla y hacer un diagnóstico más preciso. Vaya, hasta que te podemos agarrar solo un momento, Andrea. Hugo, tienes razón. Ya solo te la pasas con tu novio. Charuelita para la baba. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuáles babas? Pues las tuyas, amiga. ¿No que lo de andar con Bernardo solo era una venganza para darle la torre a Jazmín? A nosotros solo nos habías dicho que era una broma. Pero a mí me parece que ya no, ¿eh? Ay, pues, ¿qué les digo? Tengo que reconocer que sí, me enamoré de Bernardo. Y como no, si está como quiere. Amiga, nosotros siempre estamos contigo. Pero tampoco te quieras pasar abusada. Ni al caso que te hagas ilusiones en serio con Bernardo. ¿Y por qué no, Delia? Tengo lo mío. Permiso. ¿Qué te pasa, Andrea? Nada, eres mi chavo. No tiene nada de mala que te dé un beso. Y en eso no fue lo que quedamos. Ya no nos hagamos tontos. Entre nosotros hay onda de la buena. No la pasamos bien. ¿Podemos dejar de andar de juego? ¿Qué te pasa? Bernardo, nunca me habías hablado así. No, no, ni tú tampoco te habías hecho ilusiones con que yo fuera tu novio, de verdad. Me estás poniendo en ridículo. La ridícula eres tú. Y yo nunca andaría con semejante gorda como tú. Todo esto fue una broma. No he querido decirle nada, Andrea, porque primero quería hablar con ustedes de lo que platiqué con la psiquiatra. Nunca me imaginé que lo que le pasara a mi hija fuera algo mental. Chalipa, era obvio. Si necesitas estar loca para tragar como ella. Ay, ya, Charlie. Si se los estoy contando a ustedes, es para pedirles que me ayuden con tu hermana ahora que estemos con ella durante la cena. Cuenta con mi apoyo. ¿Y yo qué quieres que diga, ma? Nada. Eso es lo que quiero que digas. Nada. No quiero ninguno de tus chistecitos sobre la enfermedad de Andrea. Hija, por favor, deja de comer de esa manera. Parece que no has escuchado nada de lo que te conté sobre mi plática con la psiquiatra. Sí te escuché. Pero en serio, ¿que te pasaste, mamá? ¿Ahora me te echas de loca? No, hija. Lo que tu mamá quiere hacerte ver es que se se enferma de megarexia. Megarexia. Eso ni existe. Son puras tonterías. No, hija. Es algo que sí existe. Es algo nuevo, pero tú lo padeces. Bueno, ¿tú no te cansas de molestarme? ¿No se supone que los papás quieren que sus hijos sean felices? Sí. Eso es lo que estamos intentando contigo. Pues yo soy feliz así como soy. Y para que lo sepan, ya que nos estamos tirando las netas, les confieso que no he hecho la dieta. ¿Qué? Nunca la he hecho. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Pues porque no la necesito, mamá. Me las higiené para comer de todo lo que ustedes comen. Albóndigas, tortas, pasteles, todo. Hija, esto tiene que cambiar. Tu mamá tiene razón. Estás enferma. Ustedes me enferman. ¿Saben qué? Mejor me voy a mi recámara a comer bien a gusto. Aprovecho. Chau. Chau. Gracias por ver el video.